¿Qué es esto? Yo he pedido un ceviche, no he pedido plástico ¿Pero cómo nos pueden traer esto? Esto no se puede comer, esto es plástico Voy a llamar al chepe un momentito, caballero Por favor, por favor Gracias Lo que acabamos de experimentar es una representación de lo que está pasando en nuestros océanos Cada año toneladas de plástico terminan en el mar Dañando la vida marina y afectando directamente la cadena alimentaria Oh, qué pena, realmente no lo sabía Eso nos da una manera de tomar conciencia de lo que nos está pasando en nuestros océanos Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia No arrojes plásticos al mar Depósitalos en los lugares adecuados Recuerda, nuestras acciones tienen un impacto directo en la salud de nuestros océanos Y en lo que llega a nuestros platos No arrojemos plásticos al mar Protejamos nuestros océanos Porque Nuevo Chimbote es bienestar para todos Walter Soto, Alcalde